El Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado, garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones. Esta fue la respuesta de la Fiscal General Consuelo Porras ante la invitación extendida por el presidente de Guatemala para una reunión que finalmente no se dio. Porras aseguró que asistir para conversar sobre investigaciones en curso sería una falta a la normativa constitucional y legal. El mandatario indicó que la invitación la hizo en su carácter de jefe de gobierno. Sería absurdo pensar que el principio de separación de poderes impide que un funcionario público venga y explique lo que está haciendo en el cargo al jefe de gobierno. El mandatario ha dicho que le pedirá la renuncia a la fiscal y hoy, por primera vez, la fiscal le respondió. Cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y en consecuencia no voy a renunciar. El año pasado se registraron más de 20 días de bloqueo ciudadanos pidiendo la renuncia de la fiscal general. Sin embargo, ella ha reiterado hoy que su mandato concluye en mayo de 2026. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.